Hola, mi nombre es Héctor Carvajal, director creativo de Backstage y nuestra filosofía principal es adecuado al cabello y para ello trabajamos con la línea Thermix Evolution y hoy para mí es un placer presentaros toda la línea que tiene y poder ver los diferentes trabajos sobre modelos. Nuestra filosofía antes de empezar cualquier servicio es hacer un diagnóstico previo del cabello y del cuero cabelludo. En este caso podemos observar que está sano, está bien, rígido, se mueve con lo cual tiene una buena regación sanguínea. Un cabello fino normalmente lo que presenta es que se pueden fracturar muy fácil ya que no tienen el grosor adecuado para poder soportar según qué trabajos. Por eso es muy importante utilizar un cepillo que no necesite mucha fricción. En el caso de Mónica vamos a utilizar Thermix Evolution Soft porque el cabello es fino como hemos dicho con un proceso químico y entonces lo que necesitamos es que el cepillo tenga menos fibras. Tiene unas fibras canosas, veis, que lo que nos ayudan es a trabajar muchísimo mejor el cabello y dejarlo pulido. Y lo que realizaremos, que es lo más importante que hay que hacer a la hora de trabajar con un cabello fino, es secar el 70% de la humedad y después ya pasaremos a trabajar con el cepillo. Después del verano es muy importante a la hora del secado no realizar un secado agresivo. Para no realizar un secado agresivo lo que hay que utilizar es el cepillo adecuado y en su caso estamos utilizando el cepillo adecuado y lo que conseguimos es aportar más brillo al tratamiento y sobre todo cerrar bien la cutícula del cabello. A mí personalmente lo que más me gusta de esta línea es que facilitan muchísimo el trabajo porque con muy pocas pasadas ya queda el trabajo realizado. Se me desliza bien el cabello pero voy notando que va trabajando sin ejercer diotensión, que pasa muy fácil el cepillo y sobre todo que le aporta mucho brillo al cabello. Para Julia vamos a utilizar Thermix Evolution Basic. En un cabello medio suele parecer que son los cabellos del montón, pero hay que ir con mucho cuidado también con el cepillo que elegimos ya que son cabellos que sufren mucha deshidratación y si no utilizamos el cepillo adecuado lo que nos podemos encontrar es una fractura de cabello a la larga. A nosotros nos encanta trabajar con Evolution porque a la vez que vas secando el cabello vas notando que aporta muchísimo brillo. Todos los nacimientos tienen mucha más forma que medios y puntas y sobre todo los nacimientos se le fracturan. Entonces lo que hemos de hacer es trabajarlos muy bien con el cepillo porque ella es una persona que siempre ha utilizado mucha plancha y ahora estamos tratando de que deje la plancha y empiece a trabajar con los cepillos. Ahora nos encontramos con Ana y Ana como podemos observar es un cabello medio grueso. Vamos a utilizar la línea Evolution Blue. Esta línea es para cabellos gruesos, indisciplinados que nos cuestan muchísimo de trabajar. También es importante destacar que la forma no es redonda, es en rombo que lo que nos hace es que el caudal del aire nos penetre muchísimo mejor y también vuelva a ayudarnos a facilitar el tiempo del secado. Y sobre todo poder cerrar bien la escama de la cutícula con la tensión que ejercemos con estas fibras que son más gruesas. Sobre todo que el cabello quede muy muy seco, cualquier partícula que quede sin secar del cabello lo que nos hará será encresparlo, ya que es un cabello que se encrespa muy fácil y que el peinado no tenga ninguna durabilidad. En el verano lo que nos encontramos es que el cabello acaba dañado por la fibra y entonces la consecuencia y el efecto óptico que nosotros observamos en el cabello es que el cabello está muchísimo más afinado, por eso es importante hidratarse mucho en verano, utilizar protector solar para el cabello e intentar ser muy riguroso con el cuidado. Nos encontramos con Mónica que hemos utilizado Soft Thermic Evolution para cabellos finos y este ha sido el resultado de una onda suave marcada en un cabello fino. Julia tiene un cabello medio, para ella hemos utilizado Thermic Evolution Basic y este ha sido nuestro resultado de una melena lisa, que es una textura media pero tiene un efecto de melena láserosa. Para Ana hemos utilizado Evolution Thermic Plus para cabellos gruesos y lo que hemos conseguido ha sido dar un cabello más controlado, ya que es un cabello medio grueso y sobre todo aportarle mucho brillo a una melena que tiene un aspecto más checo.